Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Eres calofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Dice Quisiera ver siempre a la familia unida, que no tengamos ninguna herida Que los problemas salgan de nuestras vidas, a la entrada de todo siempre existen las salidas Cierra los ojos y piensa por un momento, tus padres envejecen lento En tu mirada llevas un secreto, estoy harto de tener un corazón de concreto Yo también he perdido seres queridos, al cielo le mando mis escritos Preferí más esto de vivir en eventos, llevo casi cuatro años rapeando